Hola, bienvenidos, yo soy Maripi González y esto es El Rincón de Ángela En el vídeo de hoy te enseño a decorar esta bonita casita de madera Una preciosa idea para regalar estas fiestas Lo primero que voy a hacer es pintarla con pintura a la tiza en color rosita claro Ya sabéis que la pintura a la tiza no necesita imprimación previa Así que vamos a pintar directamente sobre la madera Ya se ha secado la pintura a la tiza Y ahora con pasta de relieve vamos a crear un relieve en el tejado de la casita Con una pequeña espátula voy a ir aplicando la pasta de textura con mucho cuidado Y voy a hacer esos puntitos en el tejado Una vez hayamos cubierto todo el techo con los puntitos lo dejaremos secar Ya se ha secado el relieve del tejado Y ahora vamos a utilizar pintura a la tiza en color dorado para crear un relieve en los laterales Esta pintura a la tiza es dorada y metalizada Pero tiene una textura con la cual nos permite hacer relieves Poco a poco voy a ir completando los laterales de la casa con este dibujo tan bonito de color dorado Para completar el lateral he esperado que se seque y ahora continuaré con el dibujo Si tienes un stencil más grande seguramente no tendrás este problema Pero bueno yo como cogí un stencil que era más pequeñito que el lateral de la casa Pues he tenido que hacerlo por partes Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta de gatitos Recorto el contorno del gatito con un pincel y un poquito de agua Humedeciendo el contorno por donde quiero romper la servilleta Ya sabéis que es mejor romperla que recortarla Al romper la servilleta el corte no queda uniforme y se integra muchísimo mejor en el trabajo Una vez recortados los dos gatitos quitaremos las dos capas blancas de detrás de la servilleta Y nos quedaremos solamente con la capa decorada que es con la que vamos a trabajar En este trabajo os voy a enseñar dos formas diferentes de hacer decoupage La primera es aplicando el pegamento por encima de la servilleta Utilizaremos un pincel ancho y plano, eso es muy importante Y aplicaremos el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera Pinceladas largas cargadas de pegamento Muy suaves sin apretar Y desde el centro del dibujo hacia afuera De esta forma vamos a ir pegando el gatito Muy importante, pinceladas suaves sin apretar La segunda forma de hacer decoupage es la siguiente Aplicamos el pegamento sobre la base de madera Lo aplicamos y lo extendemos muy bien Igualmente necesitamos un pincel ancho y plano Una vez extendido el pegamento vamos a colocar la servilleta Lo hacemos con mucho cuidado intentando que no se arrugue Centrándola y posicionándola bien Con los dedos vamos a ir poquito a poco muy suavemente colocándola Una vez que esté en su sitio ponemos una bolsa de plástico encima Y con la ayuda de un paño vamos a ir haciendo presión Y colocando, terminando de ajustar la servilleta Para que se pegue al pegamento De esta forma quedará adherida a la madera sin ninguna arruga Esta forma de hacer el decoupage yo la utilizo para trozos de servilleta O papeles grandes Ahora aplico un poquito de pegamento En las zonas que hayan quedado menos pegadas O levantadas O bueno, para sellar los bordes también Ya se ha secado el decoupage Y ahora para darle un poquito de lustre o de brillo Voy a utilizar esta cera dorada Este paso es opcional Pero en este caso a mí es que este acabado que tiene la cera Me gusta muchísimo Y le deja un brillo dorado que en cámara no se aprecia Pero luego lo pones al sol y queda precioso Así es que le voy a dar un toque dorado con esta cera Le aplico la cera y le voy lustrando con el paño Para que le dé ese brillo y ese lustre tan precioso que da la cera Pero os repito que este paso es opcional Si no te gusta la cera o el acabado que tiene Este paso lo puedes saltar A mí me gusta darle un acabado de cera Porque además protege la madera Entonces si quieres dejarlo solamente con la cera Sin barnizar también es una buena opción Aparte que le da color Y un toque como no sé Como antiguo no sé Y esta cera que es dorada Le da un color Fijaros que preciosidad Es que aquí no se aprecia en cámara No se aprecia bien Pero le da un brillo dorado Un reflejo precioso Y ya para finalizar Aunque no sería necesario Pero le voy a aplicar una capa de barniz mate Ya con la cera sería suficiente Pero bueno Para las que no os guste la cera Pues aplicamos la capa de barniz Y aquí tenemos el trabajo terminado Espero que podáis apreciar los reflejos que tiene Porque es una preciosidad Y bueno Un regalito súper chulo Para estas fiestas Que ya sé a quién se lo voy a dar Recuerda que te dejo la lista De todos los materiales Que en este caso son de la marca Tommy Art Y los tienes a tu disposición En Dipinto Diblu Te dejaré los enlaces Debajo en la cajita de información Del vídeo Como siempre Me gustaría que me dejases Tu comentario Un like Y si quieres compartir el vídeo En tus redes sociales Me ayudas un montón Y nada más Ya me despido Un besito enorme Y nos vemos en el próximo tutorial Hasta pronto amigos ¡Suscríbete al canal!